La Universidad del País Vasco está inmersa en un proyecto de investigación que persigue que las comunicaciones de emergencia puedan interactuar con las redes móviles 4G. ¿Qué significa esto? Pues que quien se pierda en el monte o en el mar, o quien tenga que hacer una llamada de emergencia para ser localizado, esa llamada no falle. Una llamada de teléfono, ese es el mecanismo que activa los servicios de emergencia, la acción que pone en marcha la red de socorro. Pero sepan que en las comunicaciones de emergencia no se utilizan los teléfonos. Los servicios de socorro se comunican a través de transmisores de radio. Y el motivo es muy simple, no puede haber fallos en las comunicaciones. Su efectividad no puede depender de la cobertura telefónica. Gracias a este proyecto se supone que la cobertura no fallará. Gerion se enfoca a cubrir esas dos carencias, permitir la interoperabilidad entre sistemas existentes y a la vez tratar de hacer la convergencia entre el mundo celular y sobre todo a la nueva generación de teléfonos móviles, lo que se llama comercialmente 4G o LTE, que es como se denomina el estándar tecnológico. La reciente aparición de aplicaciones de tipo comercial como el WhatsApp ha posibilitado que las llamadas de socorro tengan mayor efectividad porque la cobertura a través de Internet no falla. Así ha sucedido el pasado mes cuando unos montañeros se perdieron en el Monte Gorbea y gracias al WhatsApp fueron localizados. Vamos a permitir que estas dos tecnologías e incluso la convergencia a tecnologías que pueden ser esto que es un teléfono 3G o esto que es un teléfono 4G de emergencia, hablen un mismo idioma común. El proyecto finalizará en 2014 y el objetivo es que pueda ser pronto comercializado. Está financiado por la Unión Europea. El proyecto finalizará en 2014 y el proyecto finalizará en 2014 y el proyecto finalizará en 2014.